Sobre el ICTX en respuesta a arroba Petro Gustavo, con Alejandro Gaviria a través de su cuenta X a Gaviria U. Presidente, usted sigue en lo mismo, en la contradicción que ha definido su gobierno, al que entré con la promesa del pluralismo que usted rápidamente desechó. Presidente, desatiende las urgencias del presidente y evade sus responsabilidades con propuestas de reformas futuras, mal pensadas, sin raciocinio ni planeación. Empecemos por lo primero. Por este año 2024, su gobierno no le ha girado los recursos prometidos ni a las universidades ni a los estudiantes. Lo mismo ocurre en salud. En lugar de presentar un cronograma claro de dar explicaciones del caso, el Estado está incumpliendo un compromiso. Usted evade el tema con propuestas a medias. Sigamos con 2025. El ministerio va a recortar el presupuesto del ICTX en un billón de pesos. Esto tendrá consecuencias. Habrá un incumplimiento del Estado con 180.000 estudiantes a quienes se les había prometido un subsidio de tasa de interés. Otro incumplimiento a 35.000 estudiantes que esperaban una condonación. Además, 60.000 créditos nuevos no podrán adjudicarse y 20.000 subsidios de mantenimiento también quedarán en el aire. Todo esto va a pasar, pero ni usted ni el ministro dan explicaciones. Solo especulan con reformas que no han pensado bien. No hay un documento. No hay ni siquiera un esbozo de política pública. Estuve siete meses en el Ministerio de Educación Nacional, MED. Usted no se dio cuenta, pero logramos evitar el problema actual, evitar el caos que ahora han generado. Construimos además una propuesta de reforma a los artículos 86-87 de la Ley 30 que hubiera aliviado grandemente los problemas de financiamiento de la educación pública. Usted decidió no priorizarla. Después intentaron una reforma estatutaria a la educación que placasó. Su reforma, dice Tex, es un sinsentido. La nación puede buscar formas de pondeo más eficaces que lo que ahora proponen improvisadamente. La creación de un banco cooperativo que tardaría años o décadas en construir una escala relevante. Es la misma idea dipuza del banco muisca que usted propuso alguna vez y que jamás ha implementado. Carreta. Su gobierno no va a cumplir con la meta de 500.000 cupos nuevos en educación superior. Su confusión esencial. Usted tiende a confundir una universidad con una infraestructura. Y la falta de método de su gobierno han llevado a lo que ya es evidente. A un fracaso sin atenuantes en sus promesas de mayores oportunidades para los jóvenes. Triste para el país. Pero cierto. Tristemente cierto. Tristemente. 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 Gracias.